¡Abraza ahí! Ese tema se lo vamos a dedicar a toda la gente que se nos ha adelantado porque nosotros como todos los mexicanos cuando se nos adelanta un ser querido un ser amado nosotros le decimos que tenemos un angelito allá en el cielo y por eso esta noche para todos esos angelitos para Jimmy Estrella para Miguel Martínez mi compadre vivo Olímpico Internacional y todos esos angelitos que se nos han adelantado por todo lo que estamos atravesando que Dios me los bendiga y una cosa si es muy bien seguro allá nos vemos Peñito su angelito de Omarcito Ruy con todo el amor y por eso que venga el sol ¡Alla noventa y siete! ¡Ahora! ¡Y este es el estilo! ¡El chivo! ¡Y el sabor! ¡Los maquitos! ¡Los maquitos! ¡Allá del cielo! ¡Inverme! ¡Mi compadre Carlos! ¡Malditos! ¡Y ti! ¡Esta noche! ¡Es mujer! ¡Y su pequeña Samantha! ¡Allá en el cielo! ¡Sabón! ¡La vamos a ver! ¡La chica es un bel power! ¡Mucha viva! ¡No le complica a su liderazgo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es nuestro jefe allá en el cielo ¡Ahora! ¡Escúchalo bien! Porque desde el cielo siempre cuidaré de ti, mi amor Y de eso estoy seguro Y aunque ya no esté contigo ¡Siempre! Vivirás en mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Sonidera TV Que mañana van a ver Todo transformado Menos o pasitos Si no ya no hay grabaciones Impresionante Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV